La Casa de Cultura de Guajuapan de León Maestro Antonio Martínez Corro Presenta Taller de Radio Teatro La Calle de la Gran Ocasión De Luisa Josefina Hernández Dramaturga Novelista Ensayista Y traductora Es descrita como una mujer de grandes pasiones Quien ha escrito más de 60 obras de teatro 17 novelas publicadas 10 traducciones Prólogos Y colaboraciones en publicaciones escritas Radicada en Cuernavaca, Morelos Desde hace años Es una de las dramaturgas más importantes del siglo XX en México La Calle de la Gran Ocasión Lugar Diversas ciudades Época La actual Aunque el tiempo lo maneje en niveles distintos Personajes Parejas que se encuentran, desencuentran, traicionan, enamoran, olvidan o se conocen Tema Casi único y obsesionante El de las relaciones humanas Siempre complejas y conflictivas Observadas desde el punto de vista femenino Estos bien pueden ser los elementos que identifican a la obra La Calle de la Gran Ocasión Diversas situaciones que necesitan ser habladas y escuchadas Y que además encuentran el momento preciso para salir a la luz Esta es Tercera Llamada Tercera Comenzamos Delia y la loca En la voz de Elisa Contreras Galvez Y la voz de Yarice López Manzano Próxima estación Tocotla Un día Delia viajaba en el metro de la Ciudad de México Rumbo a su trabajo Leía un libro Cuando de repente Una señora de aspecto peculiar La interrumpe Perdona Pero yo creo que debías pintarte las uñas ¿Cómo decías de la señora? Las uñas Se te verían mejor si te las pintaras Sí Puede ser ¿A dónde vas? A trabajar Soy maestra Tan bonito enseñar Claro Yo ya sabía que eras maestra ¿Se me nota? No Sabía por qué soy tu hija ¿Cómo te llamas? Si soy tu mamá Has de saber muy bien cómo me llamo Sí Pero quiero que me lo digas ¿A dónde nos bajamos? Me bajo en la terminal Luego tengo que tomar un pesero Y si se me hace tarde un taxi Ay A ver si no nos cansamos mucho Mejor tomamos un taxi ¿Cómo dijiste que te llamabas? No dije nada ¿Cómo te llamas tú? Andrés ¿Puedes decirme Andresito? Ah ¿Y a dónde vas? A enseñar contigo Me gusta mucho salir Ah ¿Y de dónde? ¿Por dónde queda tu casa? Tú y yo Vivimos en la calle de Hoyo ¿Qué calle será esa? En una colonia En donde las calles se escriben de un modo Y se dicen de otro ¿Será Polanco? ¿O Ansures? Hoyo Hoyo ¿Ay qué calle será? No importa Porque ya no vivo allí Anoche estuve de visita en un hospital Pero me salí Para verte ¿Y nadie se dio cuenta? Sí Pero les dio miedo detenerme Cuando quiero hacer algo Y me llevan la contraria Me pongo muy fuerte Tienen miedo a que les pegue Mira nada más Hoyo Ohio ¿Esa es verdad? Puede ser No me interesa Porque ya no vivo en el hospital No tiene chiste haberlo adivinado Eso veo ¿Cómo se llama el hospital? No te lo puedo decir Porque cuando me acuerdo Me da mucho coraje Y pego muy fuerte Claro Se enojan conmigo Y no me tratan bien No No puedo decirlo No 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 te molestes Siempre te he querido mucho Como eres mi mamá Puedo darte un beso ¿Me dejas? Pues Sí Ahora Yo te voy a pedir uno Mejor ya no nos damos besos Tengo catarro No le hace A mí no se me pega Ahora dime Tengo catarro, Andresito Tengo catarro, Andresito No No me abraces tan fuerte Nos vamos a caer Tú me levantas Porque soy tu hija ¿O no? Claro Que te levantaría Lo sabía Desde que te vi Mi mamá Es buena conmigo Y me da gusto en todo ¿Verdad que me quieres mucho? Sí, Andresito Próxima estación Normal Oye Ya me voy a bajar ¿Ya llegamos? Sí Tenemos que despedirnos No nos despedimos Porque voy contigo Me gusta mucho acompañarte Ten cuidado al bajar Los metros van muy rápido Ay, vas a aburrirte en mi clase No importa Después Me llevas al cine Estoy tan contenta ¿Por qué? Pues Porque tenemos Todos los días del año Para pasear Juntas Los cines Las calles Los parques Esa tiene que ser La felicidad No hay que recordar En dónde vivimos Ni quiénes somos Ni a dónde vamos Ni quién fueron nuestros padres Eso es la felicidad Puede ser Vamos Hilda y Laura en la voz de María Fernanda Morales Sangón y Yasmín Ceballos García. Gilda salió por las verduras para la comida cuando en el parque se encuentra su amiga Laura quien tiene algo que decirle. Cuéntamelo rápido porque tengo que llegar con las verduras si no, no da tiempo que se cocinen. Bueno, pues fue muy complicado. No te hagas lo interesante. Está bien que el hijo de tus patrinos tenga coche y que te haya invitado a cenar a la fonda, pero no es complicado. Pues... ¿Te hizo el amor? ¿El idiota? No, no me hizo nada. ¿Entonces? ¿Te acuerdas con qué entusiasmo esperaba que llegara de la capital? ¿Y cómo mi madrina se hacía la remolona y no quería darme noticias suyas ni enseñarme sus cartas? Sí. Sí. Aunque voy a comer con ellas una vez por semana, el viernes pasado me mandaron a avisar que no fuera porque llegaba él. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿No sabe? Pues de todo tiene la culpa la pobreza. ¿Cómo va a ser así? Si tu madrina le dice a todo el mundo que te quiere como a una hija y te regala vestidos y para Navidad te regala mil pesos y para tu cumpleaños... Me regala vestidos usados y los mil pesos los necesitamos en mi casa desde el primero de diciembre ya están muertos de miedo de que se les vayan a olvidar y el hambre. En casa de mi madrina piensan que ir a la fonda es vulgar y van por divertirse pero para mí mis hermanas significan una sola cosa comida. ¿Qué hace todo eso? Cuéntame lo que pasó anoche. Pues eso fue lo malo. Él me invitó a cenar. Dios mío, eso ya lo sabía. ¿Te fue a buscar en su coche? Sí. Todas las vecinas se asomaron a verme salir y me decían adiós como si fueran muy mis amigas. Es muy guapo. Yo nada más lo he visto de lejos. No tanto, pero como anda tan bien vestido... Bueno, ¿y qué? Te me está haciendo tarde. Pues me subí al coche y él lo echó a andar. Eso ya se sabe. Y llegaron a la fonda y luego... No, es que no llegamos a la fonda. No me digas que te llevo al restaurante que acaban de cenar. Dicen que dan muy bien de comer. No, nada de eso. Entonces... Echan a el coche. ¿Y sabes? Yo quería portarme como una muchacha de la ciudad. De esas que conversan en forma muy animada. Pero como que me costaba tanto trabajo hablar, no me fijé por dónde íbamos. Ya sé. Te llevó a la carretera y te besó. No. Pero me llevó cerca de la carretera. A esa zona donde nunca vamos y donde alquilan casas para... Ya sabe qué. Y ¿sabes? Tenía una preparada y ya estaba el saguán abierto. Metí el coche antes de que me diera cuenta y un hombre cerró el saguán y se fue. Ay, Laura. Yo creo que todavía no eres buena muchacha. ¿Y qué pasó? Pues le di una entrada de arañazos y de patadas y como es una enclenca... ¿Qué? Pues empezó a pedir auxilio y no vino nadie y luego me pidió perdón. Hacía gritos y me dijo que me iba a llevar a mi casa. Entonces dejé de pegarle. Él fue a abrir la puerta y nos fuimos. ¡Qué infamia! ¿Se lo contaste a tu mamá? No se lo puedo contar porque ya faltan 10 días para la novedad y los mil pesos. Oye, ¿y qué te decía en el camino? Ah, de ser de esos que luego se quedan como si no hubiese pasado nada. ¡Puerco! Seguro que te hablaba del tiempo. Estaba callado y luego se secaba la sangre de los arañazos con un pañuelo muy doblado. ¡Qué asco! ¿Y te llevó a tu casa sin decir una palabra más? ¡Claro! ¿Qué podía decir? Pues sí dijo una cosa. ¿Qué cosa? No te quedes así. Tienes que contármelo todo. ¿O es que pasó algo peor? Me dijo que si quería cenar a la fonda. ¡Qué fresco! Estos ricos de pueblo se creen que todo lo pueden. Quería aprovecharse de ti y como no te dejaste te invita a cenar. Que eso le sirva de lección. El y a su parre y a su marre que se sienten muy generosos y en realidad nunca te dan nada. ¿Qué cara puso cuando le dijiste que no aceptabas? Es que... No habrás... Claro que acepté. Después de todo porque me iba a quedar sin cenar después de aquel disgusto. y comí como loca. ¿Qué me ves? Comí ensalada de camarones y pollo frito y fresas con crema y pastel con helado hasta que se me quitó bien el hambre. ¿Y él? ¿Qué hacía? Nada. No pudo comer nada. Igual que en mi casa que se van a quedar sin verduras. ¡Adiós! Ramona y Julián en la voz de Pamela Olmedo Enríquez y Néstor Cruz Manzana. Ramona esperaba impaciente a Julián en una banca del parque. Cuando al fin lo ve acercarse a ella le vuelve el alma al cuerpo. ¡Ay! ¡Qué bueno que viniste! ¡Siéntate! Me estaba muriendo de ganas de hablar contigo. Bueno, había hecho un esfuerzo para sintetizar lo que quiero decirte y también para reunir un poco de valor. Tengo una amiga muy inteligente y me dijo que necesito valor. No, no me interrumpas. ¡Ay, mira! Lo que yo quiero es no volverte a ver nunca mientras viva porque me has engañado y eso es humillante. Primero me dijiste que eras soltero luego viudo y después divorciado. Cuando íbamos en que eras viudo me convenciste de que me acostara contigo y hasta ahora que estoy embarazada confiesas que eres casado y vienes a verme como si nada hubiera ocurrido. Eso se llama cinismo. Ah, pero yo tengo otra noticia que darte antes de que te vayas para toda la vida. A ver, ¿qué dices? Voy a tener gemelos. El doctor quiso escuchar el corazón del niño y encontró dos corazones de dos niños. Y sabías perfectamente bien que soy católica. Una mujer católica no puede hacer lo que yo he hecho. De manera que me he pasado días y días confesándome con diferentes sacerdotes para ver si hay alguno a quien se le ocurra una solución satisfactoria desde el punto de vista religioso porque social y moralmente ya estoy desprestigiada. Dirás que la culpa es mía y que si soy tan católica no debería de haberme ido contigo a Taxco. Dos días y ya. ¿Qué es un pecado de dos días frente a la eternidad? Se lo pregunté al padre y me contestó que ese era precisamente uno de los inconvenientes del pecado. Puede ser una acción instantánea y nos condena para siempre. Matar a una persona lleva apenas algunos segundos. Quizá tiene razón pero yo no estoy convencida porque cuando uno está para cumplir los 25 años y no se ha casado se siente como un nido de telaraña. Lo que no se me ocurrió pensar es que un hombre de 60 años como tú está lleno de telaraña y si se trata de pecar y de eso estoy segura lo mismo da con un viejo que con un joven religiosamente hablando pero no en la práctica allí si me fallaron mis precauciones eso demuestra que no soy calculadora y voy a tener gemelos todo doble mi familia hubiera soportado que yo tuviera un hijo pero dos me entiendes dos es un escándalo doble una mujer con mi moral siempre tiene los hijos uno por uno no, no es cierto quién sabe qué estoy diciendo estoy muy nerviosa es como uno no es ninguno pero dos son dos ¿no era así? mi amiga dijo eso a propósito ¿de qué? de un novio que había tenido y luego ay no eran dos novios que había tenido claro bueno no importa yo solo te he tenido a ti ¿por qué no me interrumpes? me oyes como si fuera lluvia trata de entender lo que estoy diciéndote voy a tener gemelos eso quiere decir que cuando esté en el sanatorio van a traerme no un perrito sino dos perritos ay ya me confundiste Julián el silencio confunde pero no no es confusión es el hecho de tener varios niños al mismo tiempo me recuerda a las gatas no a las perras bueno a las dos estos ya son varios Julián si sigues mirándome así voy a darte una sacudida ¿cómo puedes ser tan insensible al olor ajeno? a ver di algo estoy esperando ¿qué? ¿cómo dices? ¿cómo? ¿no tienes el aparato puesto? si sabes que desde hace 20 años eres sordo ¿cómo te atreves a no ponerte el aparato? contéstame soy un poco duro de oído ponte inmediatamente ¿qué? que te pongas el aparato no estés manoseándome no lo traje a veces se me olvida ha de ser mi subconsciente porque me molesta mucho el ruido si tienes algo urgente que decir dímelo a gritos ah pues que voy a tener gemelos gemelos que maravilla siempre he tenido hijos simples y ahora voy a tener dobles ni que fueran literas quiero que nos casemos por la iglesia no soy creyente y por eso nunca lo he hecho afortunadamente si no crees en el matrimonio religioso nada te cuesta hacerme ese favor bueno ¿qué más decías? que necesito diez mil pesos mensuales para mantenerme porque con dos niños no voy a poder trabajar ¿cuánto? diez mil diez como los dedos de las manos ah cinco mil está muy bien apenas me alcanza pero necesito bueno si no te alcanza no vale la pena gritar no me toques que me pones nerviosa bueno no importa tanto después de todo es el mismo pecado y con el agravante de que la eternidad es tan larga y tú tan viejo que más vale pájaro en mano que cien volando reina y filiberta en la voz de Lulindi López Acevedo y Gloria Estrada Martínez no muy lejos de donde Ramona y Julián hablaban filiberta paseaba a su perro cuando de repente se encuentra a una antigua conocida ¡cuánto gusto en verte! el gusto es mío ¿qué andas haciendo por aquí? ay me cambié de casa ahora vivo en un condominio por insurgentes muy buena zona ¿cómo se te ocurrió cambiarte después de vivir tantos años en el mismo lugar? agarré miedo con mi vecina ¿cómo? ¿no sabes lo que me pasó? ay tuve un pleito con mi vecina doña Mari uy qué raro que yo sepa esta señora es muy pacífica perdóname pero no es muy pacífica bueno un malentendido por cuestión de nombres mira te voy a contar vamos a sentarnos en esta banquita ¿te acuerdas cómo me llamó? reina reina borrega de león exacto mi nombre no se olvida a nadie bueno pues cometí un error el primero me regalaron un loro y se me hizo de lo más normal ponerle Lorenzo sin mala intención yo había visto una película donde el loro se llamaba así una película de piratas ¿te acuerdas? sí me parece que sí y esta señora se lo tomó muy a mal porque su hijo se llama Lorenzo y yo platicaba mucho con el loro como en su casa se oye todo lo que se dice en la mía ¿te reclamó? no solo me dejó de saludar y yo tenía razón porque más mal hizo ella poniéndole a su hijo nombre de loro que yo al loro el nombre de su hijo ¿no te pareció? pues San Lorenzo es un santo muy prestigiado además ponerle al loro Lorenzo es cosa de protestantes los piratas eran protestantes cuando bauticé al loro yo pensaba en los piratas y no en el calendario pero eso no fue más que el principio como a las tres semanas me regalaron una perrita que traía el nombre escrito en su collar y se llamaba Úrsula igual que la hija de la señora Mari y que Santa Úrsula de las once mil vírgenes claro pero yo no me acordaba porque le decían chula allí fue donde perdió la cabeza la señora Mari me habló por teléfono me chum párrafo que tenía escrito o muy bien ensayado de esos que se dicen sin respirar porque si te callas un momento le das una oportunidad de contestar a la otra persona algo así oiga Reina Borrega ¿qué está usted loca? ¿está usted tan trastocada por sus nombres de fiera que ha decidido ponerle a sus animales nombres de persona? ¿qué le da envidia? ha de ser envidia porque mis hijos se apellidan Robles del Solar nombre poético y tengo dos antepasados ilustres y mientras que su apellido ha de ser traducción de alguna palabra indígena porque en las carabelas de Colón y en las naves de Hernán Cortés puedo jurar que no venía ni un borrego de nombre ni siquiera de verdad ¿cree usted que voy a soportar que una mujer de apellido tan incierto caiga en el pecado de llamar a sus animales con nombres de los mártires? Reina Borrega Borreguísima y aunque sea De León y exista Fray Luis De León a su marido el nombre no le queda porque es un verdadero chivo con cuernos y todo ay no es posible yo perdí la cabeza y fui a buscar el cuchillo en la cocina pero no lo encontré afortunadamente estarías en la cárcel pero encontré las tijeras y las dos fuimos a la delegación corrí con las tijeras en la mano y entré a su casa sin tocar ¿crees que todavía estaba prendida en el teléfono? lo primero que hice fue cortar el hilo del teléfono ella empezó a golpearme con el pedazo que le quedó en la mano y como yo me defendí gritó y su sirviente llamó a la patrulla cuando vi a los policías me desmayé y hasta la delegación no caí en la cuenta de que se me habían perdido las tijeras hubieran podido matarse que va esas tijeras no tenían filo eran de punta redonda pero alemanas total que su hijo Lorenzo la fue a sacar y me sacó y me sacó a mí también para que no anduviera haciéndome la víctima con las otras vecinas ay menos mal nos subí a su coche y las dos nos hicimos las dormidas luego nos insultó ¿su hijo? estaba furioso más conmigo que con ella claro porque yo no soy su mamá y no lleva mi sangre nos dijo bájense pirañonas eso nos dijo después de eso no es posible vivir tan cerca mi marido dijo que él no tenía tiempo de pelear con gentuza ni de estar sacando a nadie de la cárcel a las dos semanas nos cambiamos le hicieron bien entre vecinos un pleito puede ser gravísimo supongo que ahí acabó todo sí y no me contaron que la famosa Mari ahora tiene una perra que se llama Reina ¿y yo? ¿tú qué? yo tengo una iguana amaestrada que se llama Mari además del oro y de la perra ¿quiénes naturalmente siguen llamándose igual? no quise cambiarles el nombre porque si los pobres no entienden está de más en lo de mudarse estoy de acuerdo en lo de más ni modo no todo el mundo tiene la suerte de llamarse Filiberta como tú Bertita mucho gusto hasta luego señora 1 y señora 2 en la voz de María Fernanda Morales Sangón y Yasmín Ceballos García en la sala de espera de un consultorio de un aclamado doctor en la ciudad se encuentran dos señoras aguardando a ser atendidas ah señora cómo se pierde el tiempo en estas cosas es que el doctor trabaja demasiado tuvo que salir corriendo una emergencia cuando ya nos iba a tocar pero ya estoy dispuesta a esperarlo ya hablé por teléfono en mi casa para avisarle a mis hijos que no se preocupen ¿tenes tres muchos? siete señora todos entre los 20 y los 30 años y por la gracia de Dios sanos y trabajadores no me salió malo ni uno solo qué bueno ¿y ya tiene usted nietos? no ninguno de ellos se ha casado como han de casarse si son tan felices viviendo en su casa ¿usted cree que se casan porque no son felices? pues sí una persona satisfecha de su forma de vida no tiene por qué cambiarla los míos se han casado todos menos uno el más chico ha de ser el consentido ¿cuántos son? cuatro señora ya llevo 28 años de casada y mi marido no quiso tener muchos porque dice que las mujeres se maltratan qué raro que un hombre piense en esas cosas yo me conservo bien a base de dietas y vitaminas ah y uso una buena faja eso sí pero a mi marido no se le hubiera ocurrido pensar en eso a mí me gusta estar presentable solo para mis hijos no me diga que a sus hijos les importa de qué tamaño tiene usted la cintura a los míos les interesa cualquier cintura que vean menos la mía un hijo no debe avergonzarse de su madre una madre bien arreglada es del orgullo de sus hijos a mí me interesa quedar bien solo con mi marido yo no lo tomo en cuenta no es un hombre bueno pero Dios es justo ¿sabe? mientras más malo es mi marido mejores son mis hijos estoy recompensada mis hijos no están mal pero si algo les falla que los toleren sus esposas o que no los toleren allá ellas nosotros hicimos cuanto pudimos y en todo caso ya no tiene remedio ah por eso está usted guardándose al más chiquito para cuidarlo nada de eso tiene 22 años y es campeón de natación no es chiquito sino grandote y si yo pretendiera cuidarlo ¿quién sabe qué me diría? y para ser franca yo lo que quiero es que se case porque ya me aburrí de tanta ropa sucia tanto lavar y planchar contestar sus llamadas telefónicas apuntar recados de quién sabe cuántas mujeres y prepararle sobre alimentación yo no le permito a mis hijos que reciban llamadas telefónicas por eso no tengo teléfono mejor actuar que discutir ¿y qué va usted a hacer cuando se case su hijito? cuando se case mi hijote voy a irme de viaje con mi marido a España y a las Canarias ¿y después? cuando caiga usted en la cuenta de que se quedó sola está mi marido ya hace muchos años que queremos estar solos y sin responsabilidades yo le voy a decir la verdad en el mismísimo momento en que se case el último de mis hijos pienso morirme ¿cómo? suicidarse no he decidido cómo puede ser que muera de un disgusto ¿no quiere que sus hijos vivan su vida propia y tengan sus familias? no quiero vivir mi vida propia con mi familia que son ellos ah vaya oiga señora qué sincera es usted ¿por qué lo dice? porque hay muchas que piensan igual y ninguna se atreve a decírselo a nadie yo creo que ni a ellas mismas ¿sí? ¿y usted qué piensa de eso? francamente ¿francamente? no le va a gustar no le hace pienso que debería usted morirse pronto para bien de sus hijos y la prosperidad del universo ¿de veras? ay mire usted ya llegó el doctor a mí me toca primero enseguida pasar a usted no me tardo nada tengo una salud excelente lo sospechaba Teresa y Celia en la voz de Estefanía López Cruz y Elisa Contreras Galvez en una casa de apariencia lujosa y elegante Celia se encontraba en su habitación esperando que a su hermana Teresa no se le ocurriera perturbar su tranquilidad al fin solas hace dos días que llegué de Tampico y esta es la hora en que no hemos podido conversar a gusto es verdad siempre ha habido parientes sirvientes otras visitas ¿tienes algo especial que decirme? Teresa somos hermanas entre nosotras no se necesitan ocasiones para tener intimidad pero sí tengo algo que bueno pues nos han contado ciertas cosas ciertas cosas que cuentan ciertas personas en ciertas ocasiones todo es anónimo empieza por decirme que nuestra cuñada Enriqueta te llevó un chisme es la única parienta que ha estado en México antes de ti sí fue ella muy bien adelante empezó por decirme que tu casa está muy bien organizada que tus hijos estudian y trabajan son cariñosos contigo y en resumen que todos ustedes son muy felices menos mal nos concedió la felicidad ¿qué más? dice que no sé cómo ¿de qué te ríes? mira Celia no te atormentes y dímelo con las mismas palabras que usó ella que mantienes un padrote un no exactamente qué poder de síntesis tiene Enriqueta horrible pero no te creas me dijo tantos detalles tan tan extensos ¿sí? que le paga cinco mil pesos mensuales a un viejo no soy tan joven ya cumplí los cincuenta Enriqueta tiene tantos prejuicios que le hubiera parecido más natural que se los pagara un joven dice que se trata de un hombre lleno de compromisos tiene amante fija y varios hijos nunca hablamos de su familia que sin duda por esa razón jamás sales con él a la calle como si les diera vergüenza no le pago para que salga conmigo para eso están mis hijos y mis amigas no es todo que te viene a ver una vez a la semana a horas fijas y que nunca se tarda más de hora y media ojalá también te haya dicho que esto sucede cuando en la casa no hay nadie sí a ella le tocó de casualidad un día que se torció el tobillo en una tienda de descuento y tuvo que regresar sin comprar nada ay la pobre ¿qué más? pues que el hombre es muy corriente y muy feo también mal vestido Celia ¿cuántos años hace que enviudaste? cuatro yo hace diez ¿no deseaste alguna vez tener una especie de marido sintético que pudieras meter y sacar de un ropero cuando se te hiciera necesario? yo estaba enamorada de mi marido yo también del mío por eso nos hacían sufrir tanto pero si hubiera sido de plástico ¿qué dices? ¿como robots? más o menos ¿te hubiera gustado? pues ¿por qué se te ocurren tantas cosas tan imposibles? son posibles no te entiendo no me digas que el viejo ese es de plástico como si lo fuera nunca dice palabras de amor ni hace proposiciones matrimoniales ni quiere exhibirse conmigo ni hacer competencias con mis hijos ni compartir mi vida de ninguna manera ni opinar sobre mis asuntos ¿no te das cuenta de que si se comporta de ese modo es que no te quiere y no le importas? claro que no me quiere ¿y tú no te das cuenta de que esa es su única cualidad? óyeme una cosa el único consejo que puedo darte es que trates de buscar otro igual y te anticipo que cuesta mucho trabajo son poquísimos los seres humanos de excepción que son ajenos al amor y a sus consecuencias matiana y débora en la voz de María Marta Ramírez Flores y Tania Penélope Guerrero Álvarez Débora estaba tranquilamente comprando algunas frutas en el mercado cuando de repente así me la quería yo encontrar ay Matiana qué susto me has dado creía que ya me había muerto ¿yo? no es que iba pensando en otras cosas ya no se acordaba de mí ¿verdad? no me asombra porque usted no se ha de acordar ni de los de su sangre no vivo aquí vine de paso no se le ocurra ir a la casa de Doña Tula porque por el momento a usted nada se le ha perdido por allí ¿qué quieres decir? ¡ah! no sabe pues me da mucho gusto decírselo sus tres hijas ya se casaron y su hijo está estudiando en la capital química química me alegro yo también me alegro pero a mí si a Doña Tula nos costó bastante trabajo levantar a sus cuatro hijos y a usted no le costó nada le salió gratis así que me alegro un poco menos que usted ¿qué apellido les pusieron? Doña Tula lo registró con su apellido y el del difunto Don Eustacio ah que bien he tenido mucho gusto yo no he tenido mucho gusto pero lo voy a tener enseguida ¿sabe por qué? porque me va a oír suéltame no la suelto porque se va ¿cree que soy tonta? además mientras cuidaba a sus hijos siempre pensaba en este momento en lo que le diría cuando la encontrara lo pensé muchas veces los niños tuvieron sarampión paperas escarlatina virolas locas muchas gripas y bronquitis bueno dime lo que has pensado dime lo eso es usted era una cínica yo no sabía el significado de esa palabra le pregunté a Doña Tula y ella me lo explicó como Débora me dijo cuando la traje a esta casa por lástima de su embarazo la atendí en el parto y la cuidé porque todos sus parientes eran católicos que no querían saber de ella como Débora cuando me avisó que ya estaba embarazada de nuevo esto pasó dos veces cuatro por todas eso es ser cínica no se vaya Débora porque me va a oír si déjese agarrar el brazo si no quiere que alguien nos vea fortijeando y llame a la policía pues sí yo tampoco sabía la palabra impúdica y Doña Tula me explicó que impúdica era usted cuando se fue de la casa porque había mucho ruido y muchos niños traviesos que no la dejaban dormir en paz impúdica como si los niños no fueran de usted llenó la casa de niños y luego le pareció que había mucha gente luego yo quise saber qué cosa era promiscua y Doña Tula dijo promiscua Débora que tuvo sus hijos con diferentes hombres y todavía se largó con otro distinto suéltame ese era el hombre de mi vida y hasta ahora vivo con él suéltame estúpida no voy a salir volando si se trata de poner cosas en claro te diré que Doña Tula y tú deberían estar agradecidas cuando yo llegué eran un par de buenas para nada que se pasaban el día dando vueltas por la casa sin saber con qué divertirse yo las puse a coser pañales menos mal porque ella viuda y tú solterona quién sabe dónde hubieran acabado ¿cómo que dónde? si no somos como usted cuando tuve la primera niña se le echaron encima como si estuvieran hambrientas si no hubiera tenido yo a la siguiente me vuelven loca la mayor luego de nada sirvió porque cada una adoraba a una niña y hasta competencias hacían luego tuve a la otra y se pasaban todo el día reclamándome que no fuera un varón vino el varón y se echaron a sus pies como si fuera una maravilla todas las tres niñas y ustedes dos entonces me fui si mi pobre hijo hubiera tenido una madre más iba a terminar en la cárcel o en el manicomio por otra parte encontré con quien casarme estoy casada ¿sabes? a usted nadie le ha dicho solterona mi esposo también es muy católico no me llevé a mis hijos para no desacreditarlo no hay como usted para andar con católicos ¿cuántos hijos tienen? Dios no nos ha mandado ninguno se ve que Dios nos quería mucho a doña Tula y a mí donde nos mandó todos a nosotras pues sí eso estoy diciéndote nadie salió ganando más que ustedes y puede ser que los niños hasta no verlos yo nunca creí que fueras tan ingrata ¿cómo que hasta no verlos? descarada sinvergüenza ¿y yo por qué tengo que estarle agradecida? por haber aprendido tres palabras que no te sabías cínica impúdica y promiscua suéltame o te pego no me hacía falta porque con una sola se hubiera resuelto todo pero esa no se la cabe doña Tula la palabra es P-U-T-A adiós y que le vaya bien esto fue la calle de la gran ocasión de Luisa Josefina Hernández dirigida por Néstor Cruz edición de audio Fernando Palacios con las voces de Annalie Ramírez y Fernando Palacios como narradores resultado del taller de Casa de Cultura Radio Teatro Guajuapan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!